Que en un trimestre ya llevamos esas 300 muertes ocurridas por esos accidentes de tránsito. Y entonces lo que queremos es que no se lleve más luto a la familia, porque recuerden que el COVID ha llevado, asumido a nuestra familia, a nuestro país, en luto, en dolor, mucho de nuestros seres queridos. No están con nosotros para esta fecha. Según el estudio presentado por Salud Pública este martes, los mayores consumidores de alcohol son personas entre 19 y 29 años. Salud Pública también llamó a los padres a mantener a los menores de edad alejados de las bebidas alcohólicas, recordando las intoxicaciones que se registran durante las festividades.